Hierva, Irene, firme, indoblegable En su afán de mirar Esencia imitable En su esencia Voluntad Me interesa Existencia Solo un poquito De sabio Y nunca El impulso Ciego De La bestia Nunca Imitable El que Depreda Imitable Siempre Siempre El mesurador Que abre Sendas Sendas Nuevas Nuevas Sendas De Esperanza El hombre Imitable Depreda Perene Sus malas Esencias Y camina entre Tres Rocas Y Doblan Sus Pisadas Espinas El hombre El hombre De embates Que sus combates Son Contra Lo que Nada Construye El hombre Y Vienen Hallar Los hombres Que abren Sendas Y Doblan Espinas El hombre El hombre Combativo Persistente Y Humilde Que No Le importa Por Humilde Lo piense Mediocre Mediocre Bien Allá La Voluntad Perene De Bien Bien Allá La Voluntad Perene De Vida Viene Allá Esa Esencia Esencia De Vida De E Vida La De Vida Gracias.